Y... 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 Te lo están haciendo como muy rápido, tío. Te lo han parado. Vale. Hmm... Pero perfectamente, sí, finalmente... Hmm... 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 Desuscri... e 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 psh pepepepepepepepepepepepepepepe a ver Me gustaría que me echara una mano en el cuerpo para ti, pero no sé muy bien como hacerlo No le grites por todos lados, tiene debilidad por el esemo masoquismo No hay nada que te podría cambiar de opinión, ¿qué morros tiene? No es lo que quería decir, ni quería ofrecerte, pero entiéndeme, estoy desesperado. Voy a tener la solución rápido. Si entiéndeme bien, te gustaría que bien dejaras un puesto de trabajo, bueno, pues igual tengo una buena idea. No he dicho esto, pero bueno, sí. ¿Qué quieres decir? Puedo hacer lo necesario para echarle. Es un poco fuerte. ¿Cuál es la contrapartida? Acepta la propuesta de Sebastián. ¿Me estás pidiendo ofrecerle excesión Sado Maso? ¿Qué coña? ¿Cuánta observación de qué? Me parece que me caiga bien a nadie en nuestro equipo. Vamos a darle a echarle una mano a los demás y al final es por una buena causa. Vamos a aguantar las observaciones de Kevin. Es importante aprovecharle ir demasiado lejos. Es cuestión de equilibrio en la empresa. ¿No es lo que quieres? Sí, pero se trata de actuar ahora. Me lleva a pensar. Pienso en la situación de mañana sin Kevin y ya no formará parte de nuestro equipo. Vale, ¿cómo lo vas a hacer? Mejor que sepas lo menos posible sobre esto. No lo haré ningún daño. Bueno, muy bien. En cuanto a expirar oficialmente a Kevin, te hago el favor, visitando a Sebastián. Es el trato. Hablar de la encerrona. Sobre el tema, quiero decir, en cuanto a Kevin, hablé con Cecilia de un acuerdo a ver cómo te lo explico. Digamos que, como las cosas no pintan bien para mí últimamente, estoy dispuesto a correr el riesgo de echar a Kevin sin ponerlo en peligro. Cuenta, cuenta. Es soportable para todos nosotros. Solo he dedicado un poco de ayuda para conseguirlo. Para ser sincero contigo, también me conviene que se vaya. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué me aconsejas? Había pensado en tenerle una trampa sobre el reglamento. Perfecto, perfecto. El alcohol, el trabajo, aquí somos estrictos con ese tema, en faltas. ¿Eso bastaría para el despido? No creo, déjame pensar. Si no, el robo en material informático de empresa. En caso puede agravarse, también puedes robarle información. Muy buena idea. Es mejor prever dos trampas. Las manifestaciones son su rollo, creo. Eso me parece obvio. ¿Quieres militar con nosotros? Empieza por ir a la próxima fiesta del orgullo gay. No, gracias. Tengo imprimido proyectos para una organización de una fiesta en jazz. Tendría precios atractivos. Por supuesto. Vas a hacernos un favor, me voy a hacer uno a ti también. Me las arreglo para imprimirte unos mil flyers o gratis. Este es un modelo que hay que imprimir en el pendrive. Muy amable. Me acepto mucho gusto la condición de que no te arreglo. Sin problema. ¿Y le propones? Habría de pillar aquí un fraganti sobre dos cosas. Alcohol en el trabajo y el robo en material de la empresa. Te hace falta un drive. Sí. Con el fichero modelo para imprimir Feeers. bosh vale, pero no hay también un portátil, no? un portátil, un PN Drive un PN Drive, un PN Drive, hermano, un PN Drive un PN Drive, espera aquí, ¿por qué? o sea, coger un de vaca o sea, no puedo coger vale, eso es así que cabrón, esta persona es un hijo de puta, ¿eh? este es un hijo de puta, hermano, es un bendechapa, chaquetero, huevón, ¿eh? el de Sire abre, abre ¿eh? ¿quién está ahí? soy yo, es decir, eres tú en mi interior, es una broma ni me atrevería o perdido y abandonado estos días pero yo asusito la vida nada de estúpido, siempre dramatizas la situación escucha tu corazón escucha el amor que fluye por tus venas escucha mis palabras ¿qué necesitas saber? dejarte guiar por el amor madre mía cuanto más escucho, más me debilito para eso el cuerpo es mucho más fiable él no es un privado y sobre todo, es un asco hacer para que no ha hecho nada mal no se merece esta injusticia las consecuencias eran mínimas para él ya que pensaba irse a otra empresa me iba a ser responsable de un chanchullo Kevin es un minundi minundi que hay que atacar por detrás se puede vivir sin amor cada uno encuentra su camino a su manera tú jamás has visto tantos colores en tu vida es más la única que te proporciona esa sensación extraña es verdad pero en algún momento mi visión se ha puesto a patas arriba en su presencia obviamente no sé crees verdaderamente en el azar desde hace 23 20 años esperaba este momento más eh momento vas a poder ver los colores por fin aunque sigue siendo difícil de controlar es una visión un poco caótica es normal es nuevo para ti pero ella elma la mujer de tu vida es una evidencia jajam y quieres pasar el lado sin haber intentado todo uff elige tú pero no habría segundo por día desgraciadamente eres tú el que actúa dale a abrir se llama rayos ahora abre entra para adentro vamos a meterse en la mochila 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 vamos a meterse en la mesa y luego las llaves y como si nada, ¿eh, hermano? Está de chico. Está de chico. Ahora la llave en la propia mochila y no se pispa ni pide. Vamos a meter un poco de alcohol. Caliante. Si hubiera un pequeño juego sobre el fútbol o de la prueba de tus conocimientos y respondes bien todas las preguntas, vale, te dejo leer. Pero yo no te voy a dejar leer, hasta luego. Voy a meterte las llaves. Aunque es muy mala idea meterte las llaves, amigo. Pues la puerta no me deja cerrarla. Vale, a ver esta prueba. Vale, pregunta 1. ¿Quién dijo el fútbol es como el ajedrez pero sin los dados? Me cago en la leche. Vamos mal. Pero sin los manos. Luka Podoski. Mi preferida. Pregunta 2. Hostia, tal cual. ¿Quién dijo es un secreto a voces? Todo el mundo lo sabe ahora. ¿Quién dijo el partido de fútbol se juega con tres árbitros? Porque hay tres veces más probabilidad de que haya errores de arbitraje. Mi cheta pide. No, es un general quien dijo eso. Pregunta 4. ¿Cuál es la mayor derrota en la historia del fútbol? ¿Quién dijo cuando las gaviotas siguen a un pescador es porque piensan que las sardinas serán lanzadas al mar? ¿Quién dijo el fútbol? ¿Quién dijo un partido de fútbol se juega con tres árbitros? ¿Quién dijo? Sí. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Me cago en tu puta prueba. Ponme otra vez a prueba. Pregunta 1. ¿Quién dijo con lo de los ceros? ¿Quién dijo con lo de los ceros? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Bueno, ahora es que me acuerdo otra vez todo, madre, ¿cuál es la prueba? Pregunta 1, sí, suéltamela, suéltamela, Lucas Podolsky, Rosario, pregunta 2, 1990 a la semifinal de Argentina, ¿coma? Pero ahorita yo he olvidado pitar el final de la prorrogación del primer tiempo, ¿por qué motivo? ¡Esto es nuevo! ¡Esto es nuevo! Pregunta 3, no me cambies, ¿eh? Sí, pregunta 4, ¿quién dijo llegar aria de penalti y no poder meter gol? ¡Esto es nuevo, eh! Es como bailar con su hermana, hostia, este me suena, ¿eh? Y ahora, punto 5, ¿quién dijo, por favor? Pescadores que piensan que las heridas se ganan tan al mar. ¡Ay, qué hermana! Erika Tonda, ¿no? Sí, fácil, uff. Sí, eres buena, gracias, gracias, a la primera. Deberías jugar al fútbol, el pleno de él es de una quinta, el pendrive. Vamos, siempre, me dejas un pendrive y te estoy jodiendo la vida, literal. Lo que, hijo de puta que es este pavo, en plan, te estoy jodiendo la vida y además tengo la, 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 es tan frío de pedirte un pendrive y me lo dejas. Ah, espera, que soy, no le he metido el pendrive, claro. Toma. Ah, amigo, claro. Ay, es que desde esa oficina, ¿a dónde te vas? Gracias, je, me encargo de esto, esta misma tarde. Los carteles son un día de pagaña, no, el público ya está. O sea, me queda encontrar la sala. Sebastián, ya atrás. Hostia. ¿Qué he cogido? Hostia. Hostia. Oye, 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 oye. Listo, para llevar, pues, al portátil suyo, el mío, no, no puedo dejar estos. La nueva supuesta de la cuenta de ebay con su nombre de señas para vender discos de churros. Puede indicar también el nuevo número de las series. Hostia hermano. Puede cerrar la puerta, sería interesante. De la pera. De una información muy importante de Kevin, Kevin robando discos duros de la empresa. ¿Tiene alguna prueba de ello, por lo menos? He visto un anuncio en ebay. ¿Sendré seguro de que los discos duros previenen de la empresa? Indica los números de serie de los discos duros. Se va a poder comprobar la validez de la pantalla con el proveedor. Además, acabo de traerlo. Tiene que buscar el coro. Espere que está viviendo demasiado últimamente. Espere que mi asistente se va a quedar de ahí. Es horrible. Me estoy convirtiendo en una mala persona. Él es una mala persona. No te has convertido en una mala persona, cabrón. De todas formas, no podré volver atrás. Hostia chaval. Me va a coger una tigre. Me va a coger una escormano. Ahora con Cecilia. Nadie me ha avisado por correo a este tipo y me va a hacer una rapida. Ya puedes hablar de ello con Sebastián. A propósito, la sesión se ha dado más. Ya no he pensado que tendría calles para despedirme, pero hay que decirle esto. Respecto a tu compromiso, más a falta de tu palabra, nunca he pensado aceptar la propuesta de Sebastián. Te lo he dicho. No soy la puta. Pero como me has hecho una mano, igual tengo una solución para tu problema. Seguro que me viene bien. Con un dominante profesional que ejerce el mundo BDSM de la... Por cierto, había mencionado un pequeño detalle antes. A Sebastián le ha traído un poco... Una partida de sesión muy peculiar. ¿Cuál? Con esto con Ruby, la dominante. Pero créeme, no estarás decepcionado. Sabes exactamente lo que estabas buscando en esa época. Te doy su dirección. Se encuentra cerca del barrio de Nation. Me acaba de saltar el botón. Me he metido. Pero bueno, ¿qué es esto? Hay de todo tipo de gustos. Es una fumada armada. Nation... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Efectivamente. Es decir, yo me hable de usted. ¿Pero qué se espera de mí? Un pedido especial. Pequeño, por favor. Escucho. Bueno. Es delicado el pedido. Se trata de amigo mío. Ah, digamos que yo estoy buscando... Un segundo. Eh, no te vas a arruinar mi noche. Si te asfixes, te juro que te vas a cobrar. Qué huevos. Bueno. Marica. Marica. Toma. Toma por culo. No has hecho nada. Míralo. Ya están aquí impacientando. Cajones. Hermano me gusta. ¡Epa! ¡No dois! Amén. De hecho, me gustaría saber un poco más sobre esto. De hecho, me gustaría saber más un poco sobre sus fiestas, más o menos. Gracias por ver el video, un rapaz que me encanta, imitando a bellas chicas y un sumiso. Ahorita también me da la consponencia de los audios de internet, a veces largo. Esto es hace mucho tiempo, ahora es de hace 5 años la práctica más marginal le haces de acceso a YouTube. Entonces tita, me gusta que el hombre se someta a mis exigencias, me gusta ver el precio a Robert, tal y como realmente es, madre mía, envidia, hambre, no, por lo que se dice, hombres son cobardes, es que sos, madre mía, es decir, el efecto de una femenazi, el trabajo perfecto, ¿por qué hace esto? Nada, de todo con mi idea, de posidad de mujeres, de manciller a los hombres, de liberarse, joder, con un poco, no encuentro si tu cuerpo es saludable, ningún deseo es insaludable si las personas adultas y conscientes, por ser libre hay que exprimir todos sus deseos, mi cuerpo me pretende y yo hago lo que quiero con él, no prohíbo nada, hasta el buco de mis amigos hacen lo mismo, Amigos, no amigas, eh, ¿cómo se desarrolla la sesión? Sumiso está tratado y a chica, ¿cómo? Yap, 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 yap gedaan, ponen un guante y fuerzan al sumiso que se trague todo, ¿cajones? Cabrón, pero se se producen infecciones y medio, ¿cajones? Escupe de fuerza de atras el vomito, pero que fumada de porro es esto. Hacemos primero tragar jabón para atenduar el gusto del caviar y para ayudar a soportar mejor la acción. De todas formas, estos sumisos adoran el caviar y el champán. Es sólo cuestión de límite. Es siempre cuestión de límite. Cajones, peligroso. Corre peligro de tener una indigestión, pero francamente no es mi problema. Indigestión, hermano. Estás comiendo mierda. Y un propósito mito. No es indigestión. Es usted que te revienta. Su ropa es sexy. Gracias. ¿Triba también usted las fiestas de dominantes? Si me apetece. O sea, las chicas no son bastante numerosas. Y esta noche, si vas a empezar la primera, esta noche puedo mimar a mi sometida. El sumiso está listo. Todavía no. Yo me ocupo de los últimos preparativos. Conozco a un tío que estaría muy interesado en participar en una de las fiestas privadas. Esta práctica se me... Es sobre todo su fantasía. Rechazo a los principiantes. Luego se muere de ganas de conocer. Eso no basta. Ya tuve un marica ese poder o el primer pedo que lo despido. Tuve que cancelarlo todo. Y por eso, desde ese día, previé a ser un sujeto reemplazado. No hay tanto sumiso esta noche. Esta noche no. Es un director que está desplazado en el extranjero. Es verdad, cuido de éste. En el último momento voy a estar en un lío enorme. Eso sí que es verdad. Un director es raro porque... Eso te sorprende. Los hombres que tienen grandes reposajes a menudo tienen complejo de inferioridad. No es ningún principiante. Un descarga me lo voy a decir. Es solitario. Es decir... Usted sabe que tiene una atracción por el caballero desde pequeñito. Ya veo. Que venga entonces a verme si me conviene organizar una nueva fiesta dentro de dos meses. ¡Dos meses! Si, entonces estaré de vacaciones. Dos meses está listo. Los還os. Esa es una vez... Lo que había dicho no podía hacer más tarde. No podía hacer antes... ¿Y por dónde me voy, guacho? Me voy. De aquí huevón. 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 De aquí huevón.